Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el video de hoy, viernes 19 de enero del 2018 y el evangelio del día de hoy corresponde a San Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 19 y dice así En aquel tiempo Jesús subió a la montaña, llamó a los que quiso y se fueron con él A los doce los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios Simón, al quien dio el sobrenombre de Pedro Santiago, el de Zebedeo y su hermano Juan, al quien le dio el sobrenombre de Boanerges Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó Esta es palabra de Dios y te alabamos Señor Jesús Y sí, Jesús llamó a los doce y les dio poder y los reconoció como sus discípulos, como sus amigos como la gente que iba a estar cerca de Él Y miren, como dice también la Biblia, son muchos los llamados todos los, recuerden la lectura del día de ayer una muchedumbre perseguida a Jesús son muchos los que han escuchado la palabra de Jesús hay mucha gente que ha escuchado que Jesús es bueno que Jesús viene, que Jesús sana, salva y sana otra vez pero son pocos los que Jesús escoge los que Jesús llama y los que Jesús quiere que sean sus amigos los que Jesús quiere que sean sus discípulos hasta les cambié el nombre y con el cambiarle ese nombre no es que ay no me gusta tu nombre sino es que era como darles una nueva oportunidad una nueva vida cambiar su vida por completo, cambiarles el nombre cambiarles el corazón y hoy te digo a ti que estás viendo esto Jesús también te está escogiendo a ti sí, mira el mensaje de Jesús del Evangelio está en tantas partes en todas partes de internet está en la calle pero si esto te está tocando ahorita el corazón es porque Jesús te está llamando es porque Jesús quiere que tú seas su amigo quiere que seas uno de sus discípulos para poder entregarte el poder de predicar de decir el Evangelio para que tú también te pongas a evangelizar quizás crear un canal de YouTube y empieces a hablar sobre el Evangelio del día quizás, no sé como hay un chico que se llama Alex el Poeta que tiene un montón de está, tiene su cuenta en Instagram búsquelo Alex el Poeta que él pone versículos de la Biblia muy bonitos con mensajes con fotos imágenes muy lindas de fe ese chico está evangelizando yo estoy segura que él es un amigo de Jesús y hoy te está diciendo a Jesús tú eres uno de mis elegidos ¿y qué vas a hacer? vas a escuchar su llamado vas a rechazarlo vas a decir ay qué bonito Jesús me quiere elegir pero bueno ya se acabó y ya está y no que hablar de ti es como que no va con mi vida o ir a misa todos los domingos o todos los sábados en la tarde como que tampoco va mucho con mi vida Jesús o como hablar conmigo no va o quizás yo creo en ti Jesús pero eso es que no voy a confesar con sacerdotes o sea tampoco o sea creo en ti pero a mi modo entonces si Jesús te está ofreciendo su amistad sin condiciones tú le estás poniendo condiciones a Jesús para ser su amigo fíjate bien lo que estás haciendo fíjate bien lo que estás haciendo yo creo que Jesús es alguien a quien nosotros no le debemos poner ni una sola condición y pues hay que sentirnos de verdad de verdad de verdad muy felices de que él ahora nos está escogiendo a nosotros como sus amigos y pues nada más hasta acá el video de hoy un beso chao